Chau Chess, dicen los de Paraguay, saludos a Barracas, los que me bardean desde su radio. Los que me bardean desde esta radio, que dicen Chau Chess. ¿Viste como es el tema? Que también, no me digas que también son parientes de parientes míos que tienen que intervenir, o son parientes de exnovias mías que tienen que intervenir. Te das cuenta, ¿no? Que es cualquier cosa. O sea, se meten sectores políticos por ambiciones económicas que tienen en temas que no les corresponden en absoluto, y ahí te queda bien clarito, bien realzado el contexto de acción que está diseminado en distintas radios, ¿no? Como participa cualquiera, se mete cualquiera desde cualquier sector político. Aunque no tengan ningún derecho de hacerlo, y aunque estén cometiendo un delito, ¿no? Claramente. Me parece que, si eso no te da un panorama bastante concreto de lo que ocurre, cosa que no puede ocurrir jamás, si en cualquier lugar que yo haya militado no está en pacto con el lugar antinómico que ejerce la acción de acoso, ¿no? Lo cual te demuestra por qué mi posición independiente es independiente debido a que descubro un esquema de corrupción multipartidario, ¿no? Creo que queda bastante claro todo. Y por suerte, las evidencias son tangibles, no es que es ilusión mía, ¿no? Como es un poco duro. No, no. O sea. ¿Enso ogni temos LO. estado âmb真的 o estoy tan. o sea. O sea. O sea. O sea.